¿Dónde estamos en el universo y cómo lo sabemos? Si pudiéramos hacer un mapa detallado del universo, mostrando muchas galaxias diferentes en distintos momentos, podríamos entender más sobre su estructura y cómo se expande con el tiempo. Las supernovas nos ayudan a hacer esto. No solo son explosiones cósmicas de estrellas que mueren, sino que también son excelentes herramientas para medir distancias en el espacio. Ciertos tipos de supernovas, llamadas supernovas de tipo 1A, explotan de una manera predecible que permite a los científicos compararlas y calcular sus distancias relativas a la Tierra. Si es que las comparas, una supernova de tipo 1A cercana a la Tierra se verá más brillante que una más alejada, al igual que una linterna en tu cara se ve más brillante que la misma linterna desde el otro lado de la calle. Las supernovas de tipo 1A son algunas de las explosiones más brillantes del espacio, y así es como podemos verlas desde miles de millones de años luz de distancia. Su brillo comenzó a viajar hacia nosotros hace miles de millones de años, lo que significa que también podemos usarlo para saber cómo se veía el universo en ese entonces. Con más observaciones de supernovas de tipo 1A en todas las direcciones, podemos refinar nuestro mapa del universo tanto en el espacio como en el tiempo. Los científicos han estado trabajando en este proyecto durante un tiempo y se han encontrado con algunas sorpresas. Cuando los científicos en la década de 1990 miraron su mapa del espacio-tiempo, notaron que la expansión del universo no se había desacelerado con el tiempo como lo esperaban. Por el contrario, se ha estado acelerando. No sabemos exactamente qué está causando esto, pero nuestra mejor explicación sería la existencia de la energía oscura, una fuerza misteriosa que separa las galaxias en el universo. Las supernovas de tipo 1A son excelentes herramientas para ayudarnos a aprender más sobre la energía oscura, pero es raro verlas en una sola galaxia. Por ejemplo, tendrías que esperar unos 500 años para ver una en la Vía Láctea. Necesitamos más observaciones de supernovas si queremos mejorar nuestro mapa cósmico, y ahí es donde entra el Observatorio Rubin. Rubin explorará todo el cielo del hemisferio sur cada pocas noches durante 10 años, observando miles de millones de galaxias y encontrando muchas supernovas de tipo 1A. Cada pocos meses, Rubin detectará más supernovas de tipo 1A de las que se han observado en toda la historia. Esto es un cambio revolucionario para refinar nuestro mapa del universo, aprender más sobre la energía oscura y tal vez incluso revelar nuevos misterios cósmicos.